Nos referimos a la lista 9007, 9007, como quieran llamarla, que encabezará al exfiscal Gustavo Zubía, junto con Edgardo Martínez Simarioff, y como segundo la lista del exdirector de cárcel Enrique Navas. Además se presentaron 37 medidas concretas en cuanto a la seguridad y recibimos aquí al candidato al Senado por el Partido Colorado, Gustavo Zubía. Buenos días. Buenos días, señora. 9007 suena más lindo. Bueno, presentó la de Jens Bond, claro. Si ya empezamos... Primero, ¿qué le digo? Lo más interesante de este programa es lo que conversamos fuera de cámara recién, hace cinco minutos. ¡Ah, estaba precioso! Estamos buscando un panelista nuevo también. Bueno, lo más interesante, si lo decimos al público, es lo que no podemos poner al aire. ¿Tercera vía es un homenaje a Perón, a Nasser o a Tony Blair? Tercera vía es la acción mía. Ah, pero yo por el nombre. No, señor, yo no rindo homenajes a nadie. Salvo a Zubía. Salvo a Zubía, exacto. Lo que pasa es que tengo la realidad de hablar claramente. Las falsas vergüenzas, las falsas humildades me molestan. No, tercera vía porque dentro del partido hay alas claramente definidas y la nuestra procura el tema de seguridad. Ballistas, ciudadanos y ustedes... Ballistas, ciudadanos, nosotros. Y además estoy contentísimo porque me están robando las 37 medidas antes que salieran como pan caliente. Veo que todos los candidatos, lo digo con ironía simplemente y con buena onda, todos los candidatos se están aplicando a aquellos conceptos que yo manejaba de las penas de papel, el factor ideológico previo al factor penal. Así que encantado de que el tema esté arriba de la mesa. Sí, ayer 400 personas, por lo menos ingresamos en el Hotel Hermitage, en un cálculo real. Muy buen ambiente. No soy afecto ni sé organizar actos. Esto salió espontáneamente muy bien, así que muy contento. ¿Qué opinión tiene del equipo de seguridad de Talvi? Discrepancias, he tenido discrepancias, he tenido. Todavía no nos hemos podido juntar, le ofrecí a Talvi un día juntarnos. ¿Del tipo? ¿Qué tipo de discrepancias? Bueno, en las manifestaciones que hizo uno de los asesores de Talvi cuando dijo que el ministro del Interior daba para discutir. Se la cobraron fuerte. Más o menos buen ministro, yo estoy absolutamente en desacuerdo. Maciel dice que son muy académicos, Ojeda y Sanjurjo. Bueno, de alguna forma hay determinados temas que unos lo tratan en un nivel y otros lo tratamos en otro nivel. Esas 37 medidas, que es lo que yo tengo acá, no van a encontrar una sola que no sea modificación concreta de una norma legal o creación de una norma legal. Son todas tal artículo, tal artículo, tal artículo. Es decir, no hay generalidades. Acá no hay generalidades. Vengo de operar. Vengo de ser un médico cardiólogo que abre al paciente, le cambia los bypass y vuelve a cerrar. Quiere decir que lo mío es trabajo empírico, concreto, y creo que se está entendiendo el mensaje de a poco logramos hacer un espacio. Es difícil. Hay medios de prensa incluso que no nos han considerado todavía, a pesar de que hace días que estamos en la palestra, y algunas encuestadoras tampoco nos han considerado. Así que nos abrimos camino a los codazos, como suele suceder. ¿Porque se los están cerrando? Y de alguna forma se han cerrado, ¿no? Que el otro día fui a mis queridos amigos del Observador, parece que en formato papel no salimos, cuando llegué en formato digital sí estaba, tuvieron algunos problemas ahí de donde lo metemos a la 9.007. Y estamos marcando en algunas encuestas un 5%, pero sin que los encuestados sean interrogados sobre la 9.007 como opción, sino porque surge naturalmente, por muchos de los nuestros, manifestar de que están en la 9.007. Así que, bueno, contento, con grandes ilusiones, y sobre todo de cambiar esto que veo que se está desmoronando. Por todos lados, hoy lo escuché algo aleal y lo veo nervioso, por lo menos muy nervioso, en una situación que creo que ha perdido ciertos apoyos. Un gobierno que en este momento con la Yera, las manifestaciones de la Yera ya me están dejando últimamente... Él no percibe miedo a la gente. Muy perplejo. Después que dijo que íbamos rumbo a Centroamérica. Si la gente no tiene miedo de ir rumbo a Centroamérica, yo no sé de qué va a tener miedo. Entonces, por un lado, ¿se acuerdan ustedes? Hizo aquellas manifestaciones de vamos rumbo a Centroamérica. Y ahora la gente no tiene miedo. Yo diría que si... Depende cómo califiquemos la palabra. Si uno habla por miedo, un terror pánico de que la gente se esconda abajo de las camas, por supuesto que no, pero vamos a ser sinceros. Hay un temor generalizado permanentemente. El propio frente, el propio frente. Y entonces molestan esas manifestaciones ambivas. Y me molestó más todavía un spot que sacó policía en los últimos días. Me molestó enormemente que personas con uniforme hagan un spot que en última instancia es publicitario para el Frente Amplio. Así de sencillo. Es publicidad. El gobierno está abusando, inclusive por la ley de medios, de espacios sobre los cuales puede incidir sobre la opinión pública. Que la policía en ese spot, vale la pena verlo, haga manifestaciones de tipo de no discriminación, de derechos. La policía está para hacer manifestaciones de derechos, nada menos que en los momentos en que la delincuencia arrecia. Yo me acuerdo que había un manual que el propio Ministerio del Interior había editado para que el usuario se quejara de cualquier y eventual exceso policial. En teoría me parece bárbaro, me parece horrible que se estén dilapidando fondos para darle más derechos todavía a las personas que tienen que enfrentarse al sistema policial cuando hoy la policía está de rodillas. Estoy contentísimo de tenerlo a Enrique Navas en el equipo. Segundo de a bordo. ¿Se acuerdan aquella película? El director de cárceles. ¿Arresto y juicio? Bueno, Navas se encarga del arresto. Yo me encargo de... Estamos haciendo bromas. Y de las 37 medidas, el equipo de Talvi no le lleva a ninguna. Se ha sentado a conversar. Estamos con Talvi. Hoy hay una reunión justamente de varios referentes que invitó el economista Talvi, a la cual voy a concurrir. Creo que vamos a tener que empezar a hacer conversaciones, pero bueno, creo que no son contradictorias. Lo que pasa es que estas son muy concretas. Y hablando de propuestas concretas, cada vez recibe más apoyo la propuesta de Aterrañaga, ¿no? Del plebiscito. Sobre eso vuelvo a manifestarlo lo de siempre. Respeto la propuesta porque es una propuesta de desesperación, de desesperación, pero no la acompaño. Con las 37 de acá podemos solucionar el... A ver. Sin reforma. Hoy la policía, ¿tiene el control de la calle? Respuesta, no. La policía puede pedir... Miente leal cuando dice que puede pedir identificación. Legalmente la policía no puede pedir identificación. Ah, bueno, esa discusión fue una discusión... De la semana pasada. De la semana pasada, cuando el candidato del Partido Nacional dijo que no se pedía la cédula, que había que pedir la cédula. Pero a ver. Le salió a contestar que se pide la cédula, se pide la cédula... 400 mil al año. Exactamente. Pero a ver si nos entendimos. Si yo digo mañana la policía puede golpear a un transeúnte, ¿puede golpear? No. Porque sí, no. Ahora, que haya policías que cometen exceso, Dios proveerá. Que la policía pida cédulas por fuera del marco normativo, y puede ser. Hay jefes de policía en el interior, bien intencionados, que mandan pedir cédula con una razón de sentido común. Pero ¿qué dice el marco normativo? 55 del Código de Proceso Penal. El artículo 55 expresamente prohíbe, prohíbe pedir cédula como no sea, en el marco de un procedimiento para personas habidas, en el marco de un delito, comisión de delito, o porque tiene información de la comisión de delito. O sea, a cualquiera no se le puede pedir cédula. En ese marco es que se piden, en el marco de los operativos que hacen, paran las motos, les piden, y esas son las 400 mil. Pero señor, está... A ver. No, no, yo no digo que no, no te estoy discutiendo, porque me parece que es distinto pedir una cédula en la calle que pedirla en el marco de un operativo. Pero a ver, en un marco de un operativo, ¿tendiente a qué? A encontrar sospechosos de crímenes. A encontrar sospechosos de crímenes, está mal, no puede pedir. Está mal, y bueno, lo que pasa es que andar en determinados lugares en moto es sospechoso de un crimen, tampoco es preocupante, es la realidad, Gustavo. Porque lo que manda la ley es que solamente se le puede pedir cédula a quien se sospecha que está prófugo en la justicia. Así que el policía tiene que tener una capacidad mnemotécnica brutal para andar por la calle diciendo, a ver, esa carita. Y no es así, cuando hacen procedimientos, piden agradecer. Es el barrer, es el barrer. Andarse en moto en determinados barrios es sospechoso, es horrible. Y es ilegal. Pero 400.000, entonces, están actuando permanentemente fuera del marco normativo, si fuera el caso. Pero mi amigo, en este país ha actuado fuera del marco normativo en muchísimas oportunidades. Pero su vida queda muy abierto, porque la policía, ante la sospecha, de hecho lo hicieron con estas 400.000 personas, y nos ha pasado, conocemos gente que los han parado para pedir la cédula. ¿Puede ser en el marco de lo que dice la ley, ante la sospecha? A ver, la sospecha de comisión de delito no habilita para... Tiene que existir la comisión de un delito. Justamente nosotros proponemos que se pueda pedir en el marco de la sospecha. O la sospecha de que lo está por cometer, ¿no? A ver si nos entendemos, porque si no podemos discutir 8 horas y creo que hay temas más niños. Hoy por hoy no se puede, me pide la cédula en policía, ahora a la puerta y no se la doy, entonces. Yo salgo ahora a la puerta y un policía me pide la cédula, o a usted, niéguese, niéguese y diga, llame al doctor Zubia, no puedo ejercer yo, pero si quiere, ad hoc. Está todo Uruguay tomando nota, lo van a llamar cada dos minutos. A ver, les doy mi teléfono particular, no tengo ningún problema. A ver, señores, que se haga, ¿quién en este país en su sano juicio va a decir no quiero que la policía pida cédula? Solamente los delincuentes. Pero el gobierno escribe con una mano y borra con la otra. ¿Para qué hicieron ese proyecto? Me sale la palabra pedorro, pero es muy fea para decirlo. ¿Para qué hicieron ese proyecto que luego fue ley, que se llamó Código de Proceso Penal y la Ley Orgánica Policial, donde a la policía le recortaron las manos? Para hoy darse cuenta, electoralmente, que no pueden más. Entonces borran, borran con el codo. Pero el policía solamente puede pedir cédula si sospecha que esa persona ha cometido delito. Usted dígame cuando salga ahora. ¿Tiene cara de sospechosa? ¿Sabe con un bulto? Capaz que para la policía sí. Me piden la cédula y yo le digo que aunque... Vayan a hablar con el doctor Subía que no se la va a dar tampoco. Yo estoy dispuesto a no darle la cédula para que me lleven preso. Obviamente, cuando los candidatos hacen uso, a veces, de chicanas políticas para poder salir en la prensa, que más quiero yo que ir detenido a zona 4, allá en Colón, por no prestarle la cédula. En el marco de un procedimiento, Subía, si se niegan a darle la cédula, supongo que la policía tampoco le va a caer nada bien. Si piensa que tiene dos, tres sospechosos de haber cometido un delito y le pide la cédula, esas dos, tres personas se niegan, no creo que quede ahí. ¿Usted piensa que la policía pide la cédula porque sospecha que cometió delito? Lleva en la cabeza el retrato del amigo Moravito, que a ese sí podrán tener más o menos la foto. ¿Usted piensa? No, se hace porque el sentido común se impuso a la ley. ¿Qué es lo que yo digo? Modifiquemos la pedorra ley esa que en ese y en 37 aspectos más hay que modificarla. A la policía habría que darle otras cosas. A ver, habría que darle la capacidad, hoy lo decía... O sea, es una norma que nadie respeta en la práctica. Claro, cuando hay normas absurdas, la práctica a veces las enmienda. Cuando la norma es tan absurda que a la policía la ató tanto de manos, la práctica, hay jefes de policía que dicen, pidan cédula, muchachos. ¿Quién se va a negar? ¿Quién va a decir no? Como la señora que ya lo sabe. ¿Quién va a decir no? Invoco el artículo 55 del Código de Proceso Penal para no darle la cédula al señor funcionario policial, llévenme detenida, si es... ¿Quién va a decir eso? No, lo que puede pasar es que no la tengas en la calle. Además. Y bueno, no la tengo, señor policía. ¿Y te llevan detenido? No sé. No me pasó, por suerte. Pero ando sin cédula cada dos por tres porque me olvidé la cosa. Por favor, me llamás, tenés mi número. Llámame. Mi cara de sospechoso no le falta. Pero jugo. La suya es mucho peor. De muchas cosas. La suya es mucho peor. Por favor. Vos venís a la política con la idea fundamental de avanzar en estas cosas, de aportar desde lo legal. Pero te ha costado la entrada porque entraste por Novik. Después ya hubo cuatro candidatos como ya, ¿no? No. ¿Cómo no? A ver, contámelos. Novik. Sí. Sanguinetti. Sí. Talvi y subía. No, 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 querido. ¿Cómo no? A mí mismo. Pero fuiste candidato un par de semanas. Yo diría que soy un solo candidato. Un solo candidato. Tienes razón. Fuiste candidato. A ver, si me entendés. Una ironía. Vamos a hacer que el partido no lo tome a mal. Yo sigo a un candidato siempre. Subía. Exacto. Escuchame. La única. Déjame pasar esa. Porque ya lo veo con Anonymous. Es Chandy. No, no. Todavía no. Todavía no. Todavía no. A ver si me entendés. Me fui de una fiscalía. Ya lo expliqué. Tenía cinco años más como fiscal. Sí. Y capaz que llegaba fiscal de corte. ¿Quién te dice? Me fui porque esto es una basofia. Y hoy lo están repitiendo todos los candidatos, incluso los candidatos del frente. Esta situación no da para más. Esto es una basofia. Y esto que estamos discutiendo de cómo la policía termina haciendo cosas ilegales porque algo tiene que hacer, es parte de una cosa peor. La policía hoy no se puede defender. Viste que García hablaba del proyecto de legítima defensa. Para nosotros es mucho más sencillo. Ya lo decía el profesor Langón. Es un tema de cumplimiento de la ley. Hay que modificar la ley para que la policía pueda ejercitar con su arma de fuego la violencia necesaria. Y te lo digo sobre todo a vos, que probablemente me vas a repreguntar. La violencia necesaria para reprimir el delito que hoy la policía está con manos atadas. Sin embargo, ha crecido el número de delincuentes muertos. Entonces. Y entonces, si en materia de cédula no se cumple la ley, en otras materias, de repente tenemos problemas. ¿Me entendés la indirecta? Bueno, pero nadie de estos policías ha sido procesado por haber hecho... Te digo exactamente lo mismo. Si en materia de cédula no se... Ahora, yo voy a decir que eso está mal. No, es sentido común. Lo que pasa es que hicieron normas que revientan el sentido común y hoy estamos pagando el precio. Si vos haces una norma, que cuando entras a tu trabajo tenés que hacerte tres veces la señal de la cruz, rezar cuatro padres nuestros, la gente no lo cumple. ¿Un próximo gobierno lo va a cambiar? ¿Necesita cambiar todo eso? Lo va a cambiar sea quien sea el próximo gobierno. Así gané el plan de amplio. Incluso, por supuesto. No con las asesores que tiene hoy, Dios mío. Seguimos con los mismos nenes. Vos sabés que el fiscal de corte, mi querido... A veces capaz que me he olvidado hoy, mirá vos, de mi querido doctor Díaz. El fiscal de corte... No, no te ibas a olvidar porque no, yo te iba a hacer otra pregunta. Y seguro llegamos ahí. Y te termino ahí. El fiscal de corte dijo que no hay planes para perseguir la droga en el Uruguay. Sí. Y Leal dice que tiene los planes mirador que son estupendos. Chiquilines. El fiscal de corte dijo que en el 2009 no se tiene un plan para... Igual, ¿no? Entonces, yo les diría así, desde afuera, los miro desde afuera. Desde el Partido Corazón le digo, chiquilines, pónganse de acuerdo. Para mí, tiene razón el fiscal de corte. En esta, tiene razón el fiscal de corte. No existe nada. Iba a preguntar por Marini Ríos, vos dijiste que era llamativamente inconveniente la decisión de imputarlo por el caso Gavazo en plena campaña electoral. Y además tenemos los últimos tuits en los que te referiste a este tema. Primero hablás del pedido, que es llamativamente inconveniente. Dice, por quedar fuera de la investigación a otros involucrados, por el momento histórico, por la endeble argumentación. Y después hablás también, dice, si el general llega a ser formalizado, puede llegar a tener una importante ventaja política. Mujica vendría a ser algo semejante a la agresión que sufrió el presidente Bolsonaro en Brasil poco antes de la elección. ¿Mujica dijo que lo político está antes? Es tu pregunta. Exacto. Mujica dijo que lo político estaba antes de lo jurídico. Mujica dijo que era un error político imputar a Marini. Y terminando el silogismo, yo me pregunto. Pero entonces, la fiscalía, según Mujica, actuó políticamente. A ver, si ubican en mi piel, estoy hablando de Mujica, que es MPP, representación parlamentaria número uno en este país. Ese candidato dice, esto fue un error político imputar a Marini. Y yo me pregunto, ¿Mujica querrá decir que esto es una operación política? Lo único que yo digo es, en un momento político como este, el imputar al general Marini Ríos, yo creo que tiene unas consecuencias políticas innegables. Lo estábamos hablando fuera de cámara. Lo estábamos hablando fuera de cámara con sinceridad. Le estarían dando un apoyo que a mí en lo que me muera la calificación que le daban en el tuit, es irracional, es inentendible. Es llamativamente inconveniente. Llamativamente inconveniente. Mirá que estuve como un minuto y medio. Estuve como un minuto y medio para encontrarle llamativamente inconveniente. Agregaste, por eso, lo esencial en Uruguay es aplicar la ley justamente, y eso es lo que hay que cambiar. Bueno, ni que hablar. La ley justamente significa en cada momento histórico aplicarla por igual. Que en determinado momento histórico, con la endeble argumentación, que para mí es endeble la argumentación que se hace para imputar a Manini, se le aplique en este momento eventualmente una formalización, cuando no hay peligro de fuga, cuando no existen esas circunstancias que generalmente motivan, me parece llamativamente, no sé cuánto, extraño. Inconveniente. Inconveniente, llamativamente inconveniente. A mejor entendedor, pocas palabras bastan. Esto me parece que tiene lamentablemente connotaciones que no son acordes a un sistema democrático. Gustavo, el fiscal también argumentó que dejaba por fuera las posibles responsabilidades por la omisión a presidencia, al secretario de la presidencia en particular, y al equipo jurídico, porque estaba fuera de la cadena de mando, digamos, que involucraba el hecho que ocurrió en el Ministerio de Defensa, en los tribunales de honor, que siguió a través de Manini, al Ministerio y al Presidente, que si bien Tomás tuvo al tanto, no participaba de esa cadena. Cualquier funcionario público está obligado a denunciar. El artículo 177 es claro. Por lo tanto, a mi juicio, el fiscal puede formalizar a varias personas y luego efectuará imputaciones de acuerdo a la investigación que realice. Dejar a priori a personas que tuvieron conocimiento de los hechos, haciendo eso que hoy los fiscales pueden hacer, y es aquí sí, aquí no, concepto del cual yo estimo que es muy peligroso de manejar, no me parece pertinente. Creo que en la opinión pública caló hondo la carta del fallecido Ministro de Defensa Nacional. Aquella carta, y recomiendo releerla, es brutal todo lo que dice Entre Líneas. Y Entre Líneas lo que está diciendo era, todo el mundo sabía de lo que se trataba y nadie actuó. Gustavo Subía, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, señora. Tenemos que actualizar hasta ahora los datos del tiempo. Gracias.